buenos días buenas tardes buenas noches desde aquí de alemania de la ciudad de hamburgo estamos en un lugar bien bonito estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo y mirar hay unos patitos mirar comentar qué tal les parece esta vista hermosa preciosa aquí estamos en una tarde de familia miren que estamos aquí en la primavera hay arbolitos les gusta comenten les gustó no les gustó qué tal cómo se ve aquí estamos en familia hola 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 mi gente hola mundo de cualquier parte del mundo de allá de ecuador de la sierra costa y oriente un ecuatoriano aquí en este país de alemania en la ciudad de hamburgo estamos aquí viniendo a visitar este lago que está bonito está precioso a ver ahí tipos como que más no me digan que eso es una pasada no me digan que esto es una naturaleza preciosa una vista espectacular esto es lo único que quedó precioso está precioso ese verde así me encantó no me digan que esta noche bueno no es bueno es bueno bonito día es bueno 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 aquí estamos aquí estamos abuelito miren los abuelitos, hola hola, este es mi bebé que tiene cuatro años tiene cuatro años pero sigue siendo un bebé miren las maravillas de nuestro dios, no vean que esto no es hermoso wow preecioso una vista más para que vean el lago, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones en el nombre del Padre de Jesucristo esa sangre poderosa que el derramó aquí, mirar acá me voy a alejar para que siga mirando aquí, así, aquí una tomita así, a ver allá que se ve así se ve precioso así es mira que te mando que te esfuerce y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios a ver que me voy acercando más como viendo ahí comente si les gusta o no les gusta nuestro Dios es grande, es hermoso, maravilloso a ver que me acerque más acá para que sigan viendo ustedes así, a ver ahí así, así, así aquel, ahí, la vista a ver por allá están viendo si ahí se ve mejor ay aleluya tu eres bueno Señor bueno pues nada, Dios me los bendiga aquí pues en un nuevo un nuevo un nuevo video para que ustedes vean llevo a Samuel ah sí bendiciones, bendiciones Dios te bendiga de cualquier parte del mundo donde me veáis soy vuestra hermana Nancy Dios te bendiga en este día precioso esfuérzate sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas donde yo vayas no no te rindas sigue adelante sigue que no te importe nada no importa el que dirán si los demás así es hermano así que sigue adelante mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas así es nuestro Dios así que nada hermano y hermana sigamos adelante besos y abrazos así que un shalom y bye bye y